Leí el artículo de 40 mil ciudadanos que recaudaron fondos para comprar una playa virgen y mantenerla pública y me emocioné. Después me acordé que no estaban hablando de México. Era de Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda estos 40 mil ciudadanos lograron reunir casi dos millones de dólares para adquirir la playa Aguaroa, situada en el Parque Nacional Abel Tasman, y dejar que sea una titularidad pública. Rechazaron los organizadores de esta campaña la ayuda de un empresario que ofreció dinero a cambio de tener acceso privado a una parte de la playa. ¡Qué conciencia, no! Impresionante el ejemplo que nos dejan los ciudadanos en Nueva Zelanda. ¿Podríamos algún día aspirar, por ejemplo, en Huatulco, en Baja California Sur, para que los ciudadanos en México hicieran la coperacha y evitaran que nuestras playas se conviertan en playas exclusivas de un puñado, muchos de ellos extranjeros? Les digo el caso de Huatulco porque a mí me ha tocado verlo. Esa playa en la que yo me bañaba, literalmente desnudo no se podía bañar porque no había nadie y estaba el acceso libre. Ahora hay un muy bonito club de playa, una escalinata por la que baja un conocido empresario y nadie dice nada. ¡Qué tristeza, no! Que nuestra riqueza, la de todos los mexicanos, la tengan para uso exclusivo ese puñado que le digo que tiene un chorro de lana y muchos de ellos son extranjeros. No es un secreto. Ojalá que algún día México pudiera poner en práctica la conciencia como lo hicieron en Nueva Zelanda. Dos millones de dólares no es gran cosa por una playa para mantenerla pública, ¿no? Dos millones de dólares es como quitarle un pelo a un gato para los que tienen a manos llenas. Los leo a través de nuestra página oficial en Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano. Y recuerde, denle like, me gusta y comparta con familiares y amigos. Y también suscríbase a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media para que siga viendo estos videos sin pelos en la lengua, sin censura. ¡Gracias!